hola amigos y amigas el día de hoy les traeré el versus express sin tantos rollos de la veo 2020 y el vento 2020 de volkswagen a petición de un suscriptor recuerden que los versus los hago según sus peticiones y no tanto al segmento así que incluso podría comparar un mustang con un gol de forma de juego y diversión no hay que tomárselo tan a pecho pero bueno el día de hoy les toca al aveo 2020 y al vento 2020 cabe resaltar que la veo 2020 no cambia de generación y en absoluto en casi nada con su homólogo del 2019 por lo que prácticamente son iguales por lo tanto esta vez chevrolet no le quiso mover en nada a su popular aveo y para comenzar el aveo 2020 en su versión más básica que le llaman ls sale desde un precio promocional de 182 mil 300 pesos mientras que el vento sale desde 211 mil 990 pesos por lo que en la cuestión de precios en sus bases si se muestra una diferencia sustancial sin embargo esto tiene mucho que ver con el motor y desempeño pues bueno el aveo comienza con un motor de 1.5 litros de 4 cilindros y 107 caballos de fuerza de potencia dando un torque de 4000 revoluciones por minuto bastante bien para su precio no además que nos presume ser un motor económico dando aproximadamente más de 19 kilómetros por litro sin duda un auto muy económico en el gasto de gasolina pero el vento en este sentido nos habla de un motor de 1.6 litros y también de 4 cilindros pero curiosamente de sólo 105 caballos de fuerza y un torque de 3750 revoluciones por minuto curioso que al parecer el aveo es más óptimo tanto en gasolina como en motor pero claro que sólo las pruebas en físico tendrían la última palabra en cuestión de accesorios los dos autos son relativamente austeros ya que la veo en su versión core cuenta con espejos laterales al color de la carrocería con ajuste eléctrico columna de dirección con ajuste de altura inmovilizador de volante dos bolsas de aire frontales para conductor y pasajero y sistema de frenado anti bloqueo abs en las cuatro ruedas y distribución electrónica de frenado evd mientras que el vento nos sorprende con sistema anti bloqueo de frenos abs bolsas de aire frontales desempañante con medallón trasero y dirección electromecánica servotronic es lo que nos presumen estas dos compañías y bueno al parecer la versión core del vento también cuenta con estéreo bluetooth pero esto ya lo verificarías totalmente en tu agencia realmente al ser dos autos pequeños y básicos no hay mucha innovación de la que podemos hablar pero eso sí son dos autos que cumplen su función con bastante dignidad en cuestión de diseño se nos habla de la veo como un auto moderno y práctico ya que cuenta con unos alerones muy juveniles que le dan un toque deportivo sin embargo trae a la vista como un pequeño sedán con algunas cuestiones redondeadas pero no pierde la esencia de un clásico sedán como te lo comento nos sorprende con unos rines de 15 pulgadas por lo que las llantas traen un toque bonito y sin duda un auto muy bueno para la familia y ejecutivos que quieran algo económico pero funcional el vento en su diseño como la mayoría de los volkswagen es un auto muy cuadrado que trata de asemejarse a su hermano el jetta también cuenta con unos rines de 15 pulgadas los cuales lo hacen ver al auto algo más moderno se han dado cuenta que ya es raro que algún auto nuevo traiga rines de 14 o 13 pulgadas curioso no estos dos chicos al parecer son muy parecidos en todo sin embargo el aveo nos sorprende con un precio más agradable pero el de la última palabra eres tú con cuál te quedarías estos son versus express para darnos una idea rápida sin darnos tantas vueltas en la cabeza yo soy mora informa espero que me digas que otro versus te gustaría y sin más te mando un fuerte abrazo te invito a suscribirte y compartir el vídeo y bueno hasta el próximo versus y adiós